para este guiso de poroto vamos a utilizar a ver vamos a organizarnos yo ya tengo todo preparado porque hoy fue receta doble pero está obviamente la estás viendo ahora y no ayer cuando fue que la hice voy a necesitar un morrón verde medio morrón verde medio morrón rojo como lo quieras ver verde o rojo rojo verde una zanahoria cortada en cubitos una cebolla cortada chiquitita o sea bruno acá tengo una ramita de apio tengo dos papitas chiquitas cortadas en cuadraditos cubitos como quieras llamarlo tengo un pedacito de panceta a gusto eso ponerle la cantidad que vos quieras panceta ahumada acá tengo chorizo colorado típico para estos guisos de mondongo de poroto todo este tipo de guisos tengo más o menos un kilo de carne de cuadril cortada en cubitos chiquitos después condimentos voy a utilizar está en bolsita pues no tengo lugar prácticamente ya perejil perdón el perejil lo tengo acá atrás es este vamos a cortarlo un poquito chiquito para el final orégano ají molido poquito y pimentón un poquito también no excedernos aceite de oliva y sal fina y por este lado yo tengo hirviendo en dos ollas vamos para aquel lado hirviendo polotos negros y polotos blancos los comunes chiquititos tipo los payares pero los más chiquitos así que vamos a arrancar con esta receta en esta olla que mientras hablaba tendría que haberla perdido en esta olla ponemos a calentar y ponemos un chorrito de aceite de oliva una vez que empezó a hacer ese ruido porque tiene agua dentro le agregamos la cebolla el morrón verde y el morrón rojo el apio y me había olvidado de algo que no te lo mostré tengo poquito igual prácticamente nada dientes de ajo como ya tengo ya la ve la tabla ya la tabla desocupe lo que es la zona de trabajo se lo voy a mandar entero ahí uno ahí tuve vamos a saltear bien esto cuando esté transparentizada la cebolla le agregamos el chorizo colgado y la carne y la panceta vamos a poner un poquito de nuez moscada acá en este momento y no nos olvidemos tampoco del laurel le vamos a echar una hoja de laurel igual en este momento desde la nuez moscada que es lo que yo costumbro hacer y algo que muy pocas veces costumbro hacer es poner el pimentón acá lo voy a poner acá para que se cocine con el aceite y esto vamos a lograr que el pimentón tome un color más oscuro una hojita de laurel fresca ahora si no me olvide nada una vez que ya está salteado bien salteadito esto vamos con la panceta la carne y el sochori a los sochori le vamos a sellar bien 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 la carne para que mantenga sus cubitos doramos bien y ahí volvemos una vez que ya lo tenemos bien doradito le agregamos la zanahoria que es lo que más le va a costar y los condimentos que faltan un poquito de ají molido un poquito de olégano sal después rectificaremos y pimienta revolvemos y cocinamos por un rato con agua vos caldo lo que vos quieras puede ser un caldito de verdura vamos a cocinar unos 15 minutos una vez que hierva a partir de ahí unos 15 minutos más o menos y recién ahí le vamos a agregar las papas y depende la cocción que tengas de los porotos yo los tengo una cocción media que significa que todavía le falta le falta cocinar por lo menos media hora más así que lo que voy a hacer va a ser agregarlos dentro de unos 15 minutos porque de acá en adelante más o menos va a ser una hora de cocción entonces unos 45 minutos más va a estar cocinándose y ahí le vamos a echar las papas también volvemos cuando esto esté hirviendo 15 minutos después le ponemos de porotten y para pichern acá tengo porotten negro porotten negro que estuvieron remojándose 24 horas lo que sobra lo voy a hacer ensalada 24 horas en agua la cual después bueno la tiré y lo serví de vuelta no sé acá ponete que hay medio kilo de cada plodo estoy haciendo una cantidad como para congelar y guardar ¿no? o sea guardar y congelar ahí al revés ahí y le echamos las papas alto guiso este alto guiso como dijo el maestrulli con 15 pesos me hago alto guiso jejeje un capo un capo ahora sí vigilando controlando cada 10-15 minutos hervimos por 45 minutos más tapado y volvemos al final acordate le vamos a poner el perejil picado bueno ya pasaron los 45 minutos acabo de apagar el fuego y está ya esto esto viste que se ve con bueno la idea es que no quede una sopa es un guiso de porotos entonces un guiso no es una sopa acá está como una sopa pero que pasa está en caliente esto entonces cuando enfríe y todas las grasas que pueda llegar a tener la carne la panceta el chorizo colorado que las verduras se rehidraten absorban todo el líquido esto va a espesar y te puedo asegurar de que le va a faltar líquido mañana entonces no te asustes si te queda con este tipo de líquido yo entre medio de la cocción no te lo mostré porque es opcional yo le haré un cubito de caldo de verdura nada te lo dejo ahí yo te lo voy a dejar todo acá abajo en la descripción del video con la receta escrita no los pasos sino los ingredientes para los pasos acá te invito a que mires y bueno ya estaríamos este sería el guiso de poroto que a propósito lo voy a probar está riquísimo está obviamente como te digo con bastante caldito pero bueno este es nuestro guiso de porotos blancos y negros mira lo que es esto mira lo que es esto el plato de enlosado de chapa esos antiguos viste bueno y guiso de porotos tipo los payares uy se me empaña y los porotillos negros bueno como se ha vuelto un clásico como se ha vuelto un clásico la probadita de nuestro guiso o nuestra comida que hacemos vamos a probarla está alta rica la cuestión me felicito me felicito acelo y felicito a todo mismo ah un dato me olvide ponerle perejil picado pero hoy estoy como revolucionado hice dos recetas hoy una voy a tratar de subir ahora bueno ayer bueno la voy a tratar de subir ayer y está bueno en teoría tendría que estar ya lista viéndola entonces bueno ahí tuve un desliz pero tuve un percance tampoco le puse el tomate no es una receta atípica pero realmente se quedó así es porque tenía que quedarse muy rica la receta muy rico este guiso de porotos nada suscribirte si no estás suscripto hacerle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de darle pulgar para arriba al vídeo si te gustó a pesar de algunas cosillas que se me pasaron por alta pero pasa 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 la cocina pasa la vida pasa en tnt bueno te dejo mi instagram acá abajo y bueno nada no se olviden que los quiero mucho nos vemos en una próxima receta no voy a descansar y bonzado fusilado bye bye y ah 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 Gracias por ver el video.